Yo creo en la sangre, creo en tu perdón, que tu dolor nos trajo la salvación. Creo en tus promesas divinas, que en tu nombre tendré libertad, eres el camino, que me llevará a la santa acción. Ahora sé que con mi infierno tengo una misión, haciendo buenas obras esta fe mi pica acción. Llevando el mensaje y la verdad que es Jesús, nos dio la vida eterna al entregarse en la cruz. Ahora sé que con mi infierno tengo una misión, haciendo buenas obras esta fe mi pica acción. Llevando el mensaje y la verdad que es Jesús, nos dio la vida eterna al entregarse en la cruz. Yo quiero mi fe en acción, yo quiero mi fe en acción. Y así como alguien alguna vez te habló del amor de Jesús, ahora nos toca a nosotros hablarle a alguno de ese gran amor. Usemos nuestra fe en práctica, fe en acción. Amén. Amén. Forza a se deal. A minha esperanza está no Señor. A minha esperanza está no Señor. Si la vida presenta motivos para desanimar, mi esperanza está en el Señor. Si las nuvens escuras no quieren pasar, mi esperanza está en el Señor. Si alguien que yo amo vier me ferir, mi esperanza está en el Señor. Si las veces me esqueço de amar o sorrir, mi esperanza está en el Señor. Si existen motivos para desanimar, si las nuvens escuras espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar, mi esperanza está en el Señor. Mi esperanza está en el Señor. Quiero erguer mi voz en el amor y cantar, mi esperanza está en el Señor. De día y de noche y en cualquier lugar, mi esperanza está en el Señor. En cualquier camino por donde yo pasar, mi esperanza está en el Señor. Quiero decir que vale la pena confiar, mi esperanza está en el Señor. Si existen motivos para desanimar, si las nuvens escuras espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar, mi esperanza está en el Señor. Señor, 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 Señor. Si existen motivos para desanimar, mi esperanza está en el Señor. Quiero erguer mi voz en dolor y cantar A mi esperanza está en el Señor 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 Sobra en mi Espíritu, sobra en mi Sobra en mi, elévame al cielo Más cerca de ti Sobra en mi Espíritu, sobra en mi Por todos los lados, envuélveme Y si yo intento huir, alcánzame deprisa Rodéame, lléname Espíritu de Dios Fluye en mi, en este lugar Fluye por las partes, sobra en las ciudades Fluye en mi, en este lugar Fluye por los montes, sobra en las izquierdas Fluye en mi Sobra en mi, Espíritu, sobra en mi Elévame al cielo, más cerca de ti Sobra en mi, sobra en mi Sobra en mi, Espíritu, sobra en mi Por todos los montes, sobra en mi Por todos los lados, envuélveme Y si yo intento huir, alcánzame deprisa Rodéame, lléname Espíritu de Dios Fluye en mi, en este lugar Fluye por las partes, sobra en las ciudades Fluye en mi, en este lugar Fluye por los montes, sobra en las izquierdas Fluye en mi, en este lugar Fluye por las partes, sobra en las ciudades Fluye en mi, en este lugar Fluye por los montes, sobra en las izquierdas Fluye en mi, en este lugar Ven, derrama paz, ven, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ven, derrama paz, ven, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. A glória seja dada a ti, pelo que tens sido, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que tens sido, pelo que tens sido, pelo que tens Ariel. Amor